Hoy he tenido la oportunidad de conocer estos tres jóvenes artistas ibaguereños. Tienen un talento sin igual, un talento impresionante, tienen un sueño muy grande, pero no han tenido una oportunidad. Y si con algo yo me quiero comprometer, es con apoyar para que se cumplan estos sueños. De los ibaguereños que quieran soñar. Y los invito a todos a soñar, porque desafortunadamente hay personas que no tienen sueños. Desde la Alcaldía Municipal de Ibagué el año entrante, voy a apoyarlos incondicionalmente para que se logren esos sueños. Con todo mi corazón, los invito a soñar. Todo es posible. Cumpliremos nuestros sueños con Villarraga. La capital musical, tú no sabes.